En el amor a primera vista Yo no creía No sabía lo que se sentía Enamorarse Hasta esa noche Improvisada En la que te conocí Comenzamos a hablarnos Y a enterarnos Que era un plan del destino Estar ahí Fue inevitable sentirme Un poco nervioso Si contigo ahí Todo era maravilloso Me siento atrapado Me siento ilusionado Es que mi vida ya cambió Porque has llegado Fue inevitable sentir Todo esto que siento Con un beso me quemaste a fuego lento Es inevitable decirte que ahora te amo Y que eres todo lo que siempre había soñado Fue inevitable Fue inevitable enamorarme de ti Se paralizó todo mi mundo Apenas te vi El aroma de tu piel ahora es mi debilidad Y mi felicidad Y mi felicidad Al despertar es saber Que a mi lado estás Todo contigo es tan distinto Tan verdadero Tan verdadero Te has vuelto en mi locura Mi más grande fortuna Y desde esa noche supe que esto es lo que quiero Fue inevitable sentirme un poco nerviosa Si contigo ahí Todo era maravilloso Eres lo que deseaba Sin ti no quiero nada Es que mi vida cambió desde tu llegada Fue inevitable sentir Todo esto que siento Con un beso me quemaste a fuego lento Es inevitable decirte que ahora te amo Y que eres todo lo que siempre había soñado Fue inevitable enamorarme de ti Se paralizó todo mi mundo Apenas te vi El aroma de tu piel ahora es mi debilidad Y mi felicidad Al despertar es saber Que a mi lado estás No olvides No olvides No olvides Gracias por ver el video.